En esta mañana vinieron al Banco de Sangre los chicos del Instituto Privado 9 de Julio, de cuarto grado, como lo hemos hecho el año pasado. La experiencia del año pasado fue muy buena, excelente, y la verdad que creo que los chicos lo disfrutan, tienen tiempo de no solamente recorrer las instalaciones, sino de hacer preguntas, hacemos algunas prácticas mínimas para que ellos un poco entiendan algunas situaciones particulares, y la verdad que la experiencia es muy buena. También estuvieron en el auditorio de la cooperativa viendo un video que explica un poco, primero los componentes de la sangre y sobre todo el mensaje fundamental de la importancia de la donación de sangre. Sí, la visita está diseñada en dos partes, en una primera etapa se pasa un video, que es una película animada, donde se explica un montón de cosas acerca de la sangre y la donación de sangre, con la intención de que cuando los chicos pasan a recorrer el banco de sangre, que es la segunda parte de la visita, ya tengan conocimientos básicos, nociones, el tiempo para haberle evacuado algunas dudas que ellos tengan al respecto, y de esa manera la aprovechan más a la visita, aprenden más fácil, y un poco recuerdan lo que vieron en el video. Las preguntas, usted me decía fuera de cámara que se sorprendía con las preguntas que le hacían los chicos, ¿cuánto conocían también acerca de la sangre y la importancia de la misma? Sí, es notorio el conocimiento que tienen los chicos, el interés de aprender que tienen, cómo prestan atención, cómo entienden las situaciones, es maravilloso verlo, a veces uno hasta que no lo experimenta no se da cuenta un chico de cuarto grado cuánto puede saber y cuánto le puede interesar el tema. Así que insisto en que la experiencia es excelente, por eso hemos decidido seguir adelante con esto, y lo vamos a hacer con las distintas instituciones educativas de la localidad.